Un total de 60 alumnos y alumnas pertenecientes a establecimientos educacionales de la zona fueron beneficiados por el proyecto Un Escritorio para Jesús en una ceremonia efectuada en Casa Betania. Uno de sus creadores fue Matías Sotomayor, quien explicó el sentido de esta iniciativa. Esta iniciativa consiste en lograr optimizar el espacio reducido que tienen muchas veces las familias, que el niño no tiene un espacio o un lugar donde estudiar. Nosotros solucionamos este problema a través de un escritorio plegable, que el niño puede guardar de abajo una cama o un sillón cuando no lo está ocupando. Así maximiza el uso de espacio dentro de la vivienda y no tiene que esperar que la familia termine de tomar 11 o muchas veces ahí se quedan conversando para que el niño pueda hacer sus tareas, para que empiece sus tareas. O muchas veces estos niños estudian en cómodas, veladores o incluso en el suelo o arriba de la cama. Y lo que no es confortable para ellos, no es una forma cómoda de estudiar y hacer sus tareas. Entonces nosotros buscamos que el niño tenga un lugar determinado para estudiar y hacer sus tareas y que logre mejorar y tener un buen desempeño académico. Monseñor Fernando Chomalí destacó la importancia de que cada alumno y alumna cuente con un espacio adecuado para estudiar, lo cual contribuye significativamente a su desarrollo como persona. Quienes recibieron los escritorios estaban muy contentos. Algunos comentaron que harían con este regalo y otros dieron las gracias. Yo lo voy a usar con mi sabrina para que él aprenda a estudiar y además de repasar lo que hemos aprendido el año pasado y hacer las tareas. Voy a estudiar mucho y a sacarme buenas notas. Me gustaría dar gracias a don Fernando Chomalí por el escritorio que nos regaló. Estoy agradecido por esta maravillosa idea porque nos dieron un escritorio para poder estudiar o mantener nuestras cosas. En la materialización del proyecto y su entrega concurrieron la Universidad del Desarrollo, DUOC-UC y el Arzobispado de Concepción a través de la Vicaría Episcopal para la Educación.